Lo que seguimos caerá. Ha sido increíble. Recompensa de 100 dólares. Allá vamos. ¡Eh! Esperad. ¿Qué está pasando? ¿A dónde os lleváis el gato? Ah, sí. Lo siento, colegas de la libertad. Hay esto. Cierta información que no podemos desvelaros. Clasificada, ya sabéis. Es porque nos han engañado. ¡Ah, mierda! El niño nuevo nos la ha jugado, colegas de la libertad. Querer unirse a nuestro bando fue una artimaña. ¿Qué? Sí, el niño nuevo está jodido, pero bien, tíos. Lo siento. Siguieron nuestras pistas a la comisaría y ahora pretenden llevarse los 100 dólares de la recompensa por el gato perdido. En el amor y en la guerra todo vale, caquetas de la libertad. Me encanta cuando le decíamos caquetas de la libertad. Hijos de puta, nosotros detuvimos los malvados planes del comisario. Nos merecemos la recompensa. ¿Ah, sí? Pues intentad quitárnosla. Lo haremos. ¡Llega la tercera guerra civil! Se acabó, niño nuevo. Te vamos a destrozar. No, Misterio. No lucharemos contra él. Ellos lo harán. Bien, niño nuevo. Hora de modir. Acabemos con este mierdecilla. Yo los contendré, compañero. Mi genial casco debe de protegerme de tus poderes mentales. Entonces, ¿por qué a mí no me ha saqueado el cerebro? Lo siento, Caos. Por desgracia, el doctor... Emocio, solo puede someter unas pocas mentes a la vez. ¡No muestres debilidad! ¡Venga, por el niño nuevo! Puede que pinche. Seas colega de la libertad o amigo de Mapache, metáis bien. Mapache y amigos. ¿Quién prefiere a colega de la libertad? Ocúpate de esto, señor de los pedos. Bien, niño nuevo. Estamos contigo. Descarga al canto. ¡Oh, joder! Eso ha molado mucho. Siempre he sido fan de la venganza. Me lo agradecerás. El doctor Timothy cometió un terrible error al no controlar a Caos. Estoy aguantando una carga. ¡Malditas zapatillas de plástico! Sabes que eres veloz cuando incluso a Mapache le cuesta seguir tus movimientos. ¡Castiguemos al niño nuevo! ¡Ten cuidado! ¡Eres vulnerable! ¡Coged el traidor! ¡Ya! Deja sangre para los insectos de la pestilencia. Me alegro de trabajar contigo, niña nueve. ¡Uf! Ese es mi ojete. Eh... Nuestro ojete, digo. Parece un buen momento para un flash mob. ¡Cuidado esto! ¡No volverás a rondar por esto! El doctor me infectó el cerebro, pero he vuelto, señor de los pedos. Listo para chupar. ¡Grrr! 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 Ahora entiendo por qué no subes fotos de tu comida, Mapache-Gram! ¡Ah! ¡Me toca! Vale. Te protejo. ¡Mi martillo llevará el caos a todos los que me desafíen! ¡Ay, Dios! ¡Vamos por ciento! No, tranquilos. ¡Uf! ¡Sal de mi cabeza, Dr. Timothy! ¡Estoy contigo, ojete! ¿Alguien necesita el aser? ¡Cúrate! ¡Oh, gracias! ¡Mierda! ¡Nuestra fuerza aérea! ¡Uf, joder! ¡Eso ha sido muy raro! ¡No mola, Timothy! ¡Vuelvo al equipo, ojete! ¡Apachéate! ¡Jodido por la larga polla de la justicia! ¡Au! ¡Niño nuevo, que Carmen no te tome el pelo! ¡Preparaos para la score, haters! ¡No me vas a odiar por esto! ¡Ah! ¡Les corre parte de lo lindo, chicos! ¡Oh! ¡Gracias, Butters! ¿Quién es el tal Butters? ¡Soy el profesor Kaos! ¡Tío, jamás atravesarás ese escudo! Siempre me han gustado los mosquitos. ¡Malas noticias, villanos! ¡Ahora soy de los buenos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ciego sin quitarte ojo, profesor! ¡A un lado, amigo de map! ¡Pache! Siento lo de tu turno. ¡Ya es tuyo! ¡Aquí viene la Escort! ¡Cintrado! ¡Feliz Navidad, ladrones de identidad! ¡Pimi, deja de violarme la mente, joder! Vale, ojete, vamos a ello. ¡Estoy muy enfadado contigo, niño nuevo! ¡Bien luchado, niño nuevo! Supongo que habrá que resolver esto a la vieja usanza. ¡Has violado muchas mentes hoy, Dr. Timothy! ¡Ahora lo vas a pagar! ¡Has violado muchas mentes! ¡Ándate con ojo, tiene mala pinta! ¡Hoy ya le quita a gente de en medio! ¡No me chiste otra vez de mala uva! ¡Vamos! ¡No! No, en serio, tomate todo el tiempo del mundo. Es la hora de volar, cometas. Sí. Cuece a ese troll en su propio jugo. Preparaos para sufrir, necios. Hace un buen día como para morirse. Porraudo ha vuelto. Lo necesitaba. Tu turno, destroza ojetes. Se lo merecían. Capitán Diabetes, al combate. Shocking Solénico. ¡Dale! La movilidad es uno de mis superpoderes. Es la hora de Kreg. O sea, Super Kreg. Puñetazo megapuño. ¿En serio? Yo me encargo, chicos. ¡No te muevas! ¡Esa foto es realmente evocadora! ¡Teme, teme! ¡Has dejado a Zazorra el nivel de lectura de Kyle! Esto vas a cocer mucho. Esto vas a cocer mucho. ¡Ah! 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 ¡Empiezo a soplar el viento! ¡Apunta alto, cometa! ¡Pelos vientos del caos suplen a tu favor, cometa humana! ¿Que me vas a suplar qué, caos? ¡Caos! Uy, 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 voy a desatar una buena cantidad de caos ¡Descarga! ¡Dale al Dr. Timothy en el nabo! Espero que acabemos con esto rápido ¡Ven a por mí, capullo! ¡Eso sería un guión buenísimo! ¡Jádelos, niño nuevo! ¡Les ha roto el cacas! ¡Dame tu fuerza, zumo! ¡Scorp presente! ¡Superfiltrado! ¡Despídete de tu reputación! ¡Teme! ¡Holín, ¿qué les haces, ojete? Me estás dando muchísimo asco, mosquito Siento no sentirlo ¿En serio te atreves a ponerte chulo? Lo siento ¡A volar! Parece que una mirada puede matar, ¿eh, chicos? ¡Wow, pero qué... ¿qué ha pasado? ¿Cómo me has roto el labio? ¿Dónde cojones se ha metido Classy? ¡Dr. Timothy! Puto animal Intentaba ayudarnos Misterión está cambiado contigo, niño nuevo Vosotros empezasteis, no nosotros Somos los colegas de la libertad Y los amigos de Mapache Y el doctor Buscaba salvarnos a todos ¿Qué? A ti, Timmy Tranqui, Doc Te has llevado una buena ¿Esta es vuestra base? Es fantástica Tiene muy buena pinta Sí, la guarida de Mapache también tiene cosas guay Pero sí, esto está bien Timothy nunca fue vuestro enemigo Intentaba ayudarnos a todos ¿Pero cómo? Con esto Madre mía Lo tiene planeado Era la pasión del doctor Timothy Trabajó sin parar en ello Un plan que involucraba a todo el mundo Cada héroe tenía su peli y su serie de tele Los héroes eran matemáticamente iguales ¡Joder! Es... Increíble Timothy casi se mate trabajando por hacerlo Tem, teme, teme Así que mientras nosotros intentábamos pegarosla Timmy intentaba incluirnos Sí Y este niño casi lo mata Qué pena que el huevo sea un capullo No es culpa nuestra Sí, solo se usábamos, tíos Hay una recompensa de 100 dólares por este gato Y la queríais para vosotros Sí Pero ya no Si algo hemos descubierto hoy Es que somos los mejores cuando estamos juntos Es tarde para eso Todos empezamos como un equipo Todos queríamos ser superhéroes por el mismo motivo Para vender la franquicia y ganar millones Seamos un equipo otra vez Coincido Venga chicos, se acabó la guerra civil Vamos a por la recompensa y usémosla juntos para una sola franquicia ¡Sí! ¡Vamos! ¡Claro! ¿Pero llamaremos colegas de la libertad? Colegas de la libertad ¿Y entonces Timmy sería el líder? ¿El sería el que manda? ¡Sí! Bueno, me parece genial Colegas de la libertad es un nombre mejor que Papachi y amigos Colegas de la libertad Colegas de la libertad Me parece súper cojonudo Pues decidido Mañana pillamos la recompensa por Scrambles Y la usamos para iniciar el plan de Timmy Juntos Colegas de la libertad Castigadores Pero no excluidores Sí, joder chicos Vamos allá Colegas de la libertad Y ahora, el noticiero con el que empezar bien el día. ¡Buenos días, South Park! El ataque de anoche a la comisaría de policía de South Park ha dejado atónita a toda la ciudadanía. Con presos fugitivos y policías en el hospital, un miembro de la Cámara de Comercio ha dicho que ya basta y ha anunciado su candidatura para la alcaldía. Los ciudadanos de South Park merecen sentirse a salvo. A salvo de justicieros que se peen en la cara de la peña. Juntos podremos librarnos del terrorismo anal que nos está oprimiendo. Mi nombre es Mitch Conner y respaldo este mensaje. ¡Gracias! ¿No sientes a veces que no tienes ni idea de qué hacer a continuación? ¿Como si no te hubieran orientado o no supieras qué está pasando? Hijo mío, eso es porque has intentado encontrarte a ti mismo de la forma equivocada. Conocer tu identidad sexual, tu raza o tu etnia. Eso no es nada comparado con conocerte espiritualmente. Ve al estanque, hijo mío. Allí te espera alguien que te ayudará a encontrar por fin tu verdadero ser. Colegas de la libertad, que todos los colegas de la libertad se presenten en la base. Repito, colegas de la libertad, a la base. Colegas de la libertad, que todos los colegas de la libertad se presenten en la base. Espera, contraté a unos esbirros para destruir el pueblo, pero el plan no llegó a buen puerto y por eso no puedo pagarlos ahora. Vale, crearemos una sociedad limitada para invertir en una cuenta del mercado monetario con su amigo como cotitular. Incluimos un grabamento de inversiones y... ¡Adiós! ¿Adiós qué? Adiós a la casa de su amigo. Ahora es propiedad de una empresa de Hong Kong. Gracias y hasta luego. Pero yo solo quería pagar a mis esbirros. No quería que mi amigo se quedara sin casa. Ya, no se le dan muy bien los asuntos económicos, ¿verdad? Debería jugar su amigo. Vale, juega tú, nuevo. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Vale, chico, prueba suerte. ¡Allá va! Y solo un generador de números aleatorios sabe dónde parará. Cuando alcances tu objetivo de avance de clase, subirás al siguiente nivel económico. Si te quedas en bancarrota, bajarás. ¡Miercoles! ¿Qué va a pasar? La gran rueda dice fondos índice. Bonificación venta en corto. Las bancarrotas se convierten en inversiones de gran valor. Arriesgado. ¡Miercoles! ¿Qué va a pasar? Futuros de soja. Tienes la bonificación inversión ágil. Triplica el valor de tu siguiente resultado. ¡Nada malo, nada malo! ¡Inmuebles! ¡Sí, señor! Ahora obtienes la bonificación rescate público. Cuando caigas en la bancarrota, los afectados serán los contribuyentes. ¡Bonificación en juego! ¡Y lo has conseguido! ¡Yujú! ¡Tenemos ganadores! Estos chicos acaban de recibir un préstamo de más de 80.000 dólares para pagar los sueldos de unos esbirros. Ustedes también pueden ganar. Sigan intentándolo. Aquí tienes tu cheque, niño. Gracias, nuevo. Sí que se te da bien esto. Vamos, tengo que llevárselo a mis esbirros. Ahí están. Son esos chicos que han pagado a trabajadores inmigrantes. Sí, han pedido un préstamo para pagar a mexicanos y eso quiere decir que nos quitan el trabajo. ¡Nos quitan el trabajo! ¡Quitan a Javier Ross! Esperad un segundo. Creía que estábamos furiosos por su elección de género y sexualidad y eso. Esos son los otros tíos. Nosotros solo queremos nuestros trabajos. Ah, bueno. Pues recuperemos los trabajos y riámonos de su forma de autoidentificarse. ¡Vamos, chicos! ¡Enseñémosles unos esbirros hechos en América! Hablando de esbirros. ¡Nos quita el trabajo de esbirros! ¡Quitan a Javier Ross! ¡Quita el birro! ¡Dios, perdóname! ¡Te voy a poner el culo como un cerro mayúsculo! ¡América fue construida por americanos! ¡No esbirros de mierda! ¡Microagresión! ¡A por él! ¡América! ¡A malao que te den por el culo, socialista! ¿Por qué no te vas a hacer esbirro a tu país? ¡Coche! ¡Coche! ¡Vamos, muévete! ¡Tengo que hacer unas cosas! ¡Uf! ¡Como nuevo! ¡Uf! ¡Tío! ¡Llega Wondertweak! ¡Rayos y relámpagos! ¡Soso! ¡No, tú eres un soso! ¡El más soso de la sosa historia! También es muy soso. ¡Cred! ¡Date prisa! ¡Odio cuando haces esto! ¡Lo haré cuando esté listo y no antes! ¡Papáos para caos al máximo! ¡Por el caos! ¡No sabe lo que le ha golpeado! Y a decir verdad, yo tampoco. ¿Quiero luchar? ¡Solo obedezco al patrón! ¡Ay! ¡Basta! ¡Hijá! ¡Eh! ¡Déjalo en paz! Tranquilo, Twig. ¡Olin, ¿qué les hace, sujete? ¡Olin, ¿qué les hace, sujete? ¡Yo solo trabajo aquí! Sí, ya me lo esperaba Caos ha tenido días mejores A lo loco, niño nuevo Es hecha del mundo un lugar mejor para el caos Venga, listo para dar guerra ¡El duro clima se cobra a otra víctima! Estoy segurísimo de que me toca ¡Victoria! Me siento mal por no tener suficientes trabajos de esbirros Pero gracias otra vez, nuevo ¿Quién sabe? A lo mejor fundamos nuestra propia legión de supervillanos del mal Eso molaría ¡Adiós! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Muy bien, niño nuevo Adiós, niño nuevo Menuda chorrada ¿Por qué tengo que estar vigilando? ¡Cállate y sigue mirando, imbécil! ¡Que te den! Yo también quiero jugar con fuego ¡Eh, tío! ¿Dónde está Jasper? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un buen día para tener diabetes! ¡Destrucción diabética! He cumplido con mi deber. Ahora debo partir. ¡Gatitos mierdosos! ¿Dónde estáis? ¡Ven, gatito, gatito! ¡Ven, mocoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Pssst! ¡Pssst! ¡Por aquí, chaval! Te he estado observando y creo que podemos ayudarnos mutuamente. ¿Has oído hablar de los superamigos? ¡Pues soy yo, Seaman! ¡Un poderoso superhéroe con el asombroso poder de hablar con los peces y nadar! ¡Es Seaman! ¡Es Seaman! Mi misión es ayudar a todas las criaturas marinas. Y ahora, tengo un pez gay que quiere que le ayude a llevar a su madre al cielo. Quiero ayudar al pececillo gay, pero los demás superamigos dicen que están muy ocupados. ¿Me ayudas? ¡Nada conmigo a las profundidades del mar! ¡No te preocupes! ¡Mis defensas acuáticas te protegerán! Y así, el niño nuevo se sumerge bajo el agua protegido por Seaman. ¡Seaman! ¡Descendiendo hasta el hogar del pececillo gay! ¡No llores, pececillo! ¡He regresado con ayuda! Gracias, Seaman. ¿De verdad crees que puedes ayudar a mi madre a subir al cielo? ¡Eh, sí, man! ¡Y sí, puedo! ¡Este chico tiene poderes increíbles! De acuerdo. Si llevas a mi madre al cielo, te daré tres millones de dólares y joyas. Toca mi aletilla gay y nos teletransportaremos mágicamente a ayudarla. Tras tocar la aleta del pez gay, Seaman y su compañero viajan hasta el Valhalla, donde otro pez monta sobre un unicornio. ¡Aquí estoy, mamá! ¿Eres tú, cariño? Soy yo. Te llevaremos al cielo, mamá. No te preocupes. Este chico nos ayudará. De acuerdo a lo que tú digas, pececillo gay. Entonces el compañero de Seaman tuvo que ayudar a que la madre del pez gay llegase al cielo sobre un chorro de pedos de unicornio arcoiris. ¡Otra vez! ¡Es Seaman! Mamá, este camino lleva directo al cielo. Cuidado con esas columnas. Esto deja a todo el mundo loco. Esta es una de las cosas más flipantes de la historia. ¡De la historia! Pero a medida que la madre del pez gay se acercaba al cielo, el camino se tornaba cada vez más peligroso. ¡Oh, oh! ¡Vas muy rápido! ¡Así llegaré antes, cariño! Deberíamos poner todo esto en un disco de oro y enviarnos al espacio para que lo vean los extraterrestres. La madre del pez gay estaba casi a las puertas del cielo, pero entonces apareció Azazul. ¡Oh, no! ¡Ese demonio representa a todos mis haters! Sus bolas de fuego son como los crueles tweets de los que no entienden mi genialidad. ¡Esto es muy emocionante! ¡Nunca nadie ha visto algo como esto! ¡Se dirán que esta mierda es normal! ¡Lo logré! ¡Gracias por tu ayuda, cielo! ¡Te quiero, mamá! ¡Hasta pronto, cielo! ¡Sí, hasta pronto, mamá! ¡Espera! ¿Qué coño significa eso? ¡Mamá! ¡Un momento! ¿Qué es eso? Lo has hecho muy bien, hijo mío. Gracias, Jesús. Tú no, Semen. El niño. ¡Sí, man! ¡Oh, ya! Vale. En fin. No tenías motivos para ayudar a ese pececillo gay, hijo mío. Y aún así, lo has hecho. ¡Claro que me ayudó! Soy un genio de la lírica, la voz de una generación. Veo que intentas determinar tu espiritualidad, hijo mío. Deja que te aux... Todas las religiones tienen cosas buenas y malas. ¿Tú qué eres? Legal. Caótico. Legal. Agnóstico. Ateo. Budista. Cuáquero. Rastafari. Cuáquero. Satánico. Sig. Taoísta. Unitario. Huícano. Budista. Judío. Ateo. Vale. Eres un ateo legal. ¡Oh, espera! Supongo que quieres un selfie con Jesús, ¿no? ¡Jajú! Enhorabuena, hijo mío. Ahora ya sabes quién eres. Estás a un paso más cerca de creer en ti mismo. Buena suerte, mi pequeño ateo legal. Vaya, 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 vaya. Mira qué tenemos aquí. Tenemos un... Sin género. Pansexual. Hispano. Punyabí. Legal. Ateo. Maldita sea, Cletus, ¿por qué hablas así? Árbol de diálogo. Ah, es verdad. Por estos lares no nos gustan los de vuestra calaña. Démosle la bienvenida a esta cosa a nuestro pueblo. ¡Presente! ¡V-v-v-victoria, guay! ¡V-v-v-victoria, guay! ¡Vale! Es un error meterte con los libertadores. Gracias por dejarme tu sierra y herramientas. ¿Desde cuándo la tienes? Desde hace cinco segundos la necesitaba. Mi dios es uno vengativo y me ha dicho que os joda vivos. ¡Puto creyente de cosas distintas a mí! Te voy a hacer hetero a hostias, no hay otra. ¡Yee-haw! ¡Alagresca! ¿Listo para dejar de creer en tonterías, granuja? Preparaos para vuestro final. Deja de pisotear mis creencias. Saquidme el ritmo. ¡Y ya! ¡Maldito seas! ¡América! ¡Amalao que te den por el culo, socialista! Oje, te parece diez segundos más viejo. ¡Trabajo en equipo, sí! ¡Ya podéis ir rezando a lo que sea que recéis! ¡Pistolero! No voy a poner la otra mejilla. ¡Te voy a enseñar el evangelio de darte una paliza! ¡Ay! ¡Esto expulsará a tus demonios! ¡Abrir paso a Misterium! ¡Vamos a darle la del pulpo! ¡Démosle caña! ¿Ahora me ves? No puedes matar lo que no ves. ¡Dale caña, niño nuevo! ¡Ocúpate de esto, señor de los pedos! ¡Peteo, peteo, peteo! ¡Ya acabó!